hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy adelfa les voy a enseñar la compra que hice en la tienda cv es miren todo esto está buenísimo para mí espero que ustedes les guste porque está muy bueno yo les voy a enseñar o se dos tarjetas yo tengo tres pero yo sé dos dos tarjetas así que les voy a explicar les voy a enseñar espero que me entiendan bueno pues empezamos mire primero les voy a enseñar de la semana cuando se empieza miren aquí está ahí dice mire agosto 9 se termina agosto 15 este es de la semana vamos a hacer todas las compras ok la primera tarjeta primera tarjeta que hice mi primera compra este es una tarjeta esta es una tarjeta pero primerito yo se compre mire esto agarre lo que dice las aguas de rosas miren está muy bueno de la marca carne es de lo que yo agarre y las cremitas miren este y los lapicitos lapicitos de cobrero dice que compras a ver compras dos te dan un extra va de siete y de los garni te dan un extra va de cinco aquí está diciendo que les enseño el recibo miren dice los de las cremitas y el agua para limpiarse la cara los garni miren aquí dice que compras uno y otro 50% de descuento están costando a 10 como la cremita y el agua para limpiarse la cara y de los lapicitos de cobrero miren ahí están te dan un extra va de 7 y este es de 5 así que también bueno esos son los copones que se miren le di de dos dólares yo del lapicito tenía dos dólares y de la máquina roja mire que esto me dio muy buenos copones de facial si gasto quien se me descuentan cuatro de garni tenía yo dos miren los extra van a dar más yo le vi 5 y dice que tenía 30 por ciento de descuento nomás me descontaron 65 centavos vine pagando 56 93 y me regresaron 5 de la marca carne y 7 de los lapicitos así que me fue muy bien esta compra y luego que me pasó a la segunda compra a la segunda compra me está agarré un enjagador de boca de un litro no se pio de diente y de la marca yo creo que así se llama la marca me agarré dos mascarillas y las pasta de dientes y compramos tres nos dan extrava de 5 y estas esponjas me estas esponjitas están muy bonitas muy buenas y aparte dice 50 por ciento de descuento así que yo agarré 4 esto lo pague todo junto estos todos estos estos y este es el recibo mire ok mire ahí está está lo que yo compré se pio de diente y todo lo que es hasta viviendo todo está aquí mire y las esponjitas también están aquí estos dice que está costando 9 90 y 2 99 esto es esto está 95 centavos aquí dice pero ayer decía pero te les explico aquí estas de las esponjitas y de hecho mire agarré dos mascarillas 5 99 dice que gastamos 10 nos dan un extrava de 3 creo que sí este es el recibo de los pasta de dientes que aplicaron mira todo esto y de hecho a tener uno que gastó 10 nos cuentan 3 mire de pasta de dientes y aquí le di uno de cinco de las cremitas y 7 de coberto viene pagando mire aquí dice 9 59 di uno de 10 me regresaron 49 centavos así que esto muy bueno me regresaron 53 y el otro 3 y creo que más ya le quité porque ya lo sé bueno ahora nos pasamos a la segunda compra esta es la segunda compra la segunda compra y se compre casi lo mismo bien aquí tengo todo lo que dice lo mismo agarre una cremita y un agua para limpiar el cobre y las esponjas aquí las agarré las esponjas son blanquitas mire hay que agarrar las blanquitas este es el recibo es el recibo y aquí porque les dije las esponjas rositas que están a 50 por ciento de descuento porque yo primero agarré estos y los escane están a 50 por ciento de descuento pero eran estos mil están costando las esponjas 399 y me vino costando 149 por eso dije están 50 por ciento de descuento pero las rositas me costaron a 99 centavos no está mal agarre cuatro esponjas aquí están de carne y de coberto también agarre mire este es el recibo los los copones que vi esto es que yo lo siempre bien como un punto com de coberto y de las las aguas para la cara y tenía un copón dice que gasto 20 me descuentan 4 de carne también los copones los extra va que vi y aquí dice que tenía 40 por ciento es cuanto nada más me descontaron 7 centavos vine pagando 263 2 36 y los extravas que ya no sé a la segunda compra esta es la segunda tarjeta y luego compré esto lo mismo lo mismo que yo compré miren ahí está la mascarilla chúa pasta de diente un cepillo de diente y un jugador de boca y aquí los incluye los paparazzi y las pinturas de uña miren que si compramos dos nos dan un extrava de 4 dólares en esta tarjeta no lo incluí porque se me olvidó por eso no lo agarre pero aquí sí y si me acordé yo no lo agarre miren aquí está este es el segunda tarjeta los pasta de dientes ahí está las pinturas de uña miren todos están ahí y las mascarillas los copones que aplicaron a esta también y de crees tenía yo si gasto 14 me descuentan 4 si gasto 20 me descuentan 4 también y los copones extra va miren el de las agüitas y de cobre con 7 y 1 de 5 y me regresaron y ya no sé también los así que no está nada mal la compra que hice miren me fue muy bien no pagué mucho en todo esto está muy bueno y aparte no sé si les dieron un cupón porque está muy bueno miren agarre dos paquetes de agua de la marca de la tienda c10 agarre dos jugos de energía no sé si se dice así de aquí está miren el nombre pues aquí ya no lo tengo porque ya me lo tomé y dos paquetes de agua pues no lo traigo aquí porque están en el garage mire pero los copones que tenemos si gastamos 12 nos cuentan 3 como de comida o de bebida mire ahí dice si agarramos 22 paquetes de 24 paquetes y por eso yo agarré dos paquetes de agua también nos descontaron mire dos dólares de uno de cuatro y uno de tres un extra mire y ahora más viene pagando 3 con 25 así que esto está muy bueno si te si compramos sodas o aguas nos descuentan 5 y si tenemos extra va veremos pagando mucho mejor no 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 regresan nada pero está muy bueno por eso yo agarré mis aguas y los juegos así que este fue mi compra de la tienda c10 miren está muy bueno con las cosas que si vamos a usar para la casa espero que les haya explicado un poquito bien o no sé si me entendieron y si no pues sean ni modos espero que les haya gustado que le den like compartan y pues ahí nos vemos ahora sí me despido y entonces entonces